Amigos de ESPN Deportes, ¿cómo estamos? Te saludo a tu amigo Mario Alvarado. Y Dani Torres, el Greñas. Después del partido de México contra Venezuela, donde se empata un gol, un partido donde el equipo mexicano sufre para llevarse este empate, Daniel. Claro que sí, una alineación totalmente cambiada. Son ocho los jugadores, los ocho cambios que hace el profesor Juan Carlos Osorio, donde su rotación una vez más se hace esperar y tal parece que esta vez no le resultó. Un partido donde el profesor Osorio batalló para encontrar la fórmula y poder llegar más al ataque. En ese momento es donde hace el cambio y por primera vez en su alineación juega con dos delanteros en la punta. Correcto y además tiene que echar mano de los siempre revulsivos. En el caso de Tecatito Corona, de Miguel Ayun con la experiencia que tiene, además de Chicharito Hernández, tuvo que hacer eso. Algo parecido a lo que el profe Peckerman el pasado sábado hizo con Costa Rica, la selección colombiana. Ahora a esperar quién será el rival de México en cuartos de final en Copa América Centenario. Se despide tu amigo Mario Alvarado para ESPN Deportes y... Dani Torres, el Greñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!